¡Muchas gracias, doctora! Sí, así es, pareciera increíble que un vasito tan pequeño, que está lleno de polvo, aparentemente, cuando se hidrata, captura el agua en sus intersticios y se conforma en esto. Entonces, este es nuestro tanque de almacenamiento de agua que se queda adentro y alrededor de las raíces del árbol. Y el agua está disponible ahí, conforme la vaya necesitando el árbol. Si se despierta antes de tiempo el arbolito, le permite crecer absorbiendo esta agua. De todos modos, estaremos permanentemente haciendo la vigilancia que corresponde para que le demos sus riegos de refuerzo. Sí, es como grenetina, es un polímero inerte. Sí, por favor, sí, por favor. Gracias a todos los que han estado trabajando en este rescate integral de la ciudad, de distintas áreas verdes, del propio bosque de conservación y también, particularmente, del bosque de Chapultepec. Como saben, este es un proyecto nacional, es un proyecto del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, que ha decidido invertir en este proyecto muy importante que llamamos Bosque de Chapultepec, Cultura y Naturaleza. Que implica la restauración de tres secciones del bosque de Chapultepec y además la incorporación de la cuarta sección del bosque, que ya muy pronto estaremos firmando junto con la Defensa Nacional para que sea integrado una parte muy importante a la cuarta sección del bosque, a su interconectividad. El día de hoy quisimos venir a apreciar esta parte de restauración de la tercera sección del bosque de Chapultepec. Es una metodología que fue desarrollada o que es desarrollada por el doctor Roberto Linding de la Universidad Nacional Autónoma de México, que ha estado colaborando junto con nuestros compañeros de la Secretaría del Medio Ambiente y que es una, no solamente reforestación, sino una restauración ambiental de la tercera sección de magnitudes muy amplias. Esta primera etapa representa 40 hectáreas, pero la idea es que podamos llegar a todas las hectáreas de la tercera sección del bosque. La tercera sección tiene esta reforestación que se fue haciendo históricamente con especies que no son del lugar y que también han provocado algunos problemas. Y la restauración ecológica lo que implica es reforestar con las especies endémicas, las especies nativas de esta zona, y al mismo tiempo restaurar esta función hídrica que tiene la tercera sección del bosque de Chapultepec, que es fundamental para toda la ciudad. No solamente por la infiltración al acuífero, sino también los ríos vivos y las cañadas que representan esta tercera sección y que son fundamentales en su restauración. Así que, como ustedes pudieron apreciar aquí, ¿cómo se llama nuestro compañero biólogo que nos fue explicando? Martín Aguilar nos explicó cómo se hacen estas islas de fertilidad, que son realmente de material producido en el bosque, cómo se utiliza hidrogel para que pueda mantener la humedad, y al mismo tiempo una fertilización natural que permita que estos árboles que se están sembrando puedan crecer. Asimismo, se van a colectar semillas del propio bosque, que van a ser almacenadas de manera adecuada en la biblioteca de semillas, y después producidas en los distintos viveros de la Secretaría del Medio Ambiente del Gobierno de la Ciudad, para tener siempre material genético de la zona que nos permita ir restaurando ambientalmente, biológicamente, en términos ecológicos, esto que es fundamental para la ciudad. Así que, pues esto es lo que queríamos mostrarles el día de hoy. El proyecto Cultura y Naturaleza del Bosque de Chapultepec es un proyecto que se está construyendo. Estamos por presentar, presentamos hace algunos meses lo que es en general el plan maestro, pero hay distintas kioscos en todo el Bosque de Chapultepec que están consultando vecinos, que están recibiendo información, recibiendo comunicación, y eso nos va a permitir que el Bosque de Chapultepec y este proyecto tan importante, el Gobierno de México, en conjunto con la Secretaría de Cultura, con Gabriel Orozco, este artista reconocido de nuestro país, y el Gobierno de la Ciudad, particularmente la Secretaría del Medio Ambiente, podamos dejar en los próximos años un bosque más restaurado y con una oferta cultural mucho mayor. Y finalmente, pues la defensa de este que es un bosque público. En ningún momento se va a privatizar el bosque, sino al contrario, se va a fortalecer para poderlo mantener, para disfrute no solamente de los habitantes de la ciudad, sino de todo el país, y también de turistas internacionales. Les recuerdo que el bosque fue premiado el año pasado como el mejor proyecto ambiental a nivel internacional, y queremos seguir construyéndolo, desarrollándolo, para beneficio de los habitantes de la ciudad y beneficio de los habitantes del planeta. Muchas gracias. Agradecemos el mensaje que nos ha dirigido la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, jefa de gobierno de la Ciudad de México. Enseguida escuchemos la intervención de la doctora Marina Robles García, secretaria del Medio Ambiente de esta ciudad. Muy buenos días. Un gusto estar aquí. Doctora Sheinbaum, un gusto que recorramos juntas este sitio en el que tenemos trabajando y pensando durante mucho tiempo, y en el que nos queda claro a quienes trabajamos en el gobierno de la ciudad que ha sido uno de los principales intereses de saneamiento y de mejora del gobierno de la doctora Sheinbaum. Como saben, el bosque de Chapultepec tiene casi 690 hectáreas en sus tres secciones. Esta sección en la que estamos ahorita tiene 243 y fracción. Y esta zona, junto con las otras, como decía el alcalde Miguel Hidalgo, ofrecen a la ciudad un valor no solamente en términos de su belleza, en términos de esta gran oportunidad que tenemos quienes vivimos en la Ciudad de México, de gozar de un espacio tan hermoso, sino también de gozar de otras cosas que nos ofrece este bosque de Chapultepec. Nos ofrece, por ejemplo, la capacidad de reducir el efecto de isla de calor, que significa reducir la temperatura que genera mucho de la mancha de cemento que generan las zonas urbanas, reducir los efectos de la contaminación atmosférica, capturar carbono, que es lo que hacen los árboles en el proceso o la vegetación en general, en el proceso de fotosíntesis, al capturar el dióxido de carbono y fijarlo en su crecimiento y convertirlo en material, en planta grande, en árbol grande. La recarga del acuífero y, por supuesto, servir también de sitio para la vida silvestre, para los animales, para las distintas formas de vida que existen aquí en el bosque de Chapultepec. En el bosque se reciben año con año millones de visitantes. En el 2018 se estima que asistieron al bosque alrededor de 19 millones y en el 2019 recibimos 24 millones de visitantes. El valor económico que representan parques de esta riqueza, de este valor, implican una inversión de 2 mil millones de pesos que significarían en gastos en salud, no solamente en salud física, sino en salud emocional de la población. En este trabajo que estamos iniciando hoy, estamos trabajando en las primeras 40 hectáreas de estas 243 que forman la tercera sección, que como bien dice el alcalde, es una de las zonas que necesitan mayor trabajo de saneamiento, de revegetación, de mejora de la tierra, de su suelo, de manejo de las aguas residuales que desafortunadamente existen en varias zonas de acá, de mejora también de las escorrentías para que podamos tener una buena infiltración. Y es justo lo que estamos haciendo. En esta primera etapa, doctora Sheinbaum está invirtiéndose en esta tercera sección, 31 millones de pesos, que están representados en esta primera zona que recorrimos y también en la zona de Clausel y en esta biblioteca de semillas que nos describía el biólogo Martín Aguilar. Una de las cosas que estamos haciendo, doctora, es que además de la siembra con especies nativas, estamos también dejando muchas de estas especies que han sido introducidas a lo largo de mucho tiempo de la vida de Chapultepec y de la vida de la ciudad, porque forman parte también del paisaje. Estamos dejando aquellas que no son especies invasivas, es decir, que no impiden que otras especies se den. Y una cosa importante que estamos haciendo y que nos parece que es una de las líneas más atractivas que se ha planteado también en el proyecto del maestro Orozco, es que estaremos incluyendo algunos frutales que ayudarán también a la riqueza biológica de la zona y que buscan otra de las cosas que con el ingeniero Obregón hemos estado trabajando en el resto de la ciudad. Uno de los problemas que tiene la ciudad son algunas de sus plagas, entre otras el muérdago. Y el muérdago se dispersa en buena medida por las aves que van y comen el fruto del muérdago. En la medida en que nosotros le ofrezcamos a las aves otras plantas con frutos, tendremos una disminución en la necesidad de estas aves de alimentarse del muérdago y tendremos otra línea más de control. Y es parte de lo que también vamos a hacer en el bosque de Chapultepec, incluyendo algunas de las especies de frutales que se dan bien en esta zona, que son nativas algunas de ellas y que van a servir también para gozar más el bosque. Como dice el alcalde, trabajar en el bosque de Chapultepec no solamente es un gran gozo por lo que representa la belleza de este sitio, sino también es parte del futuro con el que estamos comprometidos con la doctora Sheinbaum para dejar a esta Ciudad de México. Muchas gracias.